¿Qué tal amigos míos? Espero que se encuentren de lo mejor en este vídeo, vamos a hablar de todos los juegos gratis que tenemos disponibles durante la semana y déjame decirte que están muy interesantes, ahora sí, sin vacilación empecemos, pero antes un mensaje de nuestro patrocinador Chicos, si quieren juegos baratos, Instant Gaming es la solución a todos sus problemas Aquí van a encontrar un montón y una diversidad de juegos baratos para que puedas ahorrarte bastante al momento de comprar tus mejores juegos Por ejemplo, todos estos juegos que son muy buenos como el Batman Arkham City, el Moving Out, el Bloodstained y muchísimos más están recontra baratos aquí en Instant Gaming a menos de 5 dólares Vas a encontrar un montón de juegos baratos que yo les recomiendo echar un vistazo y comprar con mi link que tienen aquí abajo en la descripción Ahora sí, volvemos con el vídeo Chicos, vamos a empezar con los juegos por fin de semana gratis, el primero de ellos es Squatch Este juego FPS shooter realista que vale bastante la pena, tiene más de 100.000 reseñas positivas en Steam y que salió en el 2020, ahora mismo lo puedes jugar totalmente gratis Esta oferta grandiosa va a terminar el lunes, vas a tener todo el fin de semana para que lo juegues y si te lo quieres comprar lo tienes al 60% de descuento ahora mismo Nada mal amigos, que 27.000 personas estén jugando ahora mismo Squatch Un juego que desde mi punto de vista debería ser gratis porque yo que tengo la versión completa cuando lo jugué en su momento no había mucha gente jugando, de hecho no había nadie Chicos, el segundo juego es Cross Blitz ¿De qué se trata este juego? se preguntarán Pues es un juego rock-like pixel art de cartas Para todos aquellos que les gustan los combates con cartitas, este juego está muy entretenido Con reseñas mayormente positivas y que salió en noviembre del 2023 Este juego se aseguró que te va a sorprender ya que tienen cartas variadas y personajes muy bonitos, mayormente de animales También lo vas a tener totalmente gratis durante ese fin de semana La diferencia es que si te lo quieres comprar pues no hay ningún descuento que te motive comprarlo más allá de que esté gratis por tiempo limitado Y chicos, el tercer juego que está gratis por tiempo limitado durante este fin de semana es Shape Lab 2024 Déjenme decirles que este más que un juego es una herramienta no solamente de trabajo sino también para que te diviertas enfocado en el VR 3D O sea que en esta aplicación vas a poder modelar en tiempo real animaciones en 3D con tus gafas en VR O sea que si ya el 3D le da un poco de realismo con las gafitas, si es que tienes claro, de VR vas a flipar bastante y vas a flipar en colores Así que pues vamos a añadirlo gente Está free to play por solamente 3 días y si te lo quieres comprar pues está al 30% de descuento Vamos a añadirlo por si acaso nada más amigos Aunque sé que acabando estas fechas ya no voy a poder abrir este programa Chicos, ahora vámonos a los juegos gratis que tenemos en Epic Games Y es gente, un solo juego por ahora The Spirit and the Mouth Y la próxima semana se viene Beer and Breakfast Recuerda que este juego lo vas a tener disponible hasta el 3 de Octubre Y vale la pena, se preguntarán Pues este es un juego de plataformas donde controlamos a un pequeño ratoncito Que va a vivir bastantes aventuras inolvidables en la calle Vas a tener que caminar Vas a recorrer las calles que parecen ser de France y amigos Es una calle típica de Europa Y lo más interesante es que vas a tener diferentes tipos de poderes con la luz Que van a hacer de tu aventura algo más interesante e increíble The Spirit and the Mouth Y del próximo juego pues hablaremos la próxima semana El 3 de Octubre en vivo Aquí en mi canal de YouTube Tienes que seguirme, suscríbete para que no te pierdas de los directos Y chicos, si van a comprar algo Aquí en la tienda de Epic Games Ya que tenemos descuentos muy buenos Como el Borderlands 3 al 75% de descuento La trilogía de Mafia también al 75% Gold Simulator 3 al 60% Overcooked 2 al 80% Y muchísimos juegos más en descuento Pues utilicen el código GATOMANIA amigos Que también aquí vale bastante la pena jugar Ya que hay muchos juegos que están muy baratos aquí en Epic Games Comparado con Steam Chicos, hablaremos de los juegos de Prime Gaming Que también está totalmente gratis En esta semana han llegado pocos juegos Los más destacados son Black Desert Un juego que también ya estuvo gratis en Steam por bastante tiempo Ghost Zone Un juego de Humble Bundle amigos Está muy interesante este juego Vale la pena Metroidvania Inglot Otro juego que también está bonito Mystery Case Files Black Crown Que la verdad pasan de él mejor porque no vale la pena Kerbal Space Program Que tal vez a muchos de ustedes les guste Que ya lo regalaron en Epic Games también Y pues creo que ya no hay ningún otro juego Más que ha llegado durante esa semana Porque los demás juegos que estemos viendo a continuación Pues ya lo han regalado Kerbal Space Program lo vas a tener para GOG Mystery Case Files lo vas a tener para la plataforma de Amazon Games Junto con Inglage Gozone lo vas a tener para GOG también Y Black Desert pues este juego está a su rollo Porque tiene su propia plataforma Así que chicos ¿Qué opinan de los juegos que tenemos gratis en Prime Gaming? Que hay bastantes amigos Y valen muchísimo la pena Les voy a refrescar la memoria por si aún no reclaman Los jueguitos que tenemos aquí Samurai Bringer un juegazo Youtubers Life 2 para pasar el rato South of Circle también Otro juego muy bonito Kraken Academy Otro juego que te va a llamar la atención Gravity Circus Un juego como Mega Man muy bueno Truck to Jomie Otro juego que tiene mucho arte Y combates increíbles Midnight Fire Express para jugarlo con amigos Cat Quest 2 Un juego increíble de gatos Loop Hero Una obra de arte Junto con Middle Art Shadow of Mordor Game of the Generation Que también es otra obra de arte Beholder 3 Es otro juegazo que vale bastante la pena Hard West 2 También está muy bueno Special Secrets es joyísimo Una saga infravalorada amigos Jueguenlo Figment 2 Que les vale otro juego Que vale bastante la pena Que les va a gustar bastante Grime Edición Definitiva Otro juego Souls Like Que es muy rotadora Vale la pena Gente Jueguenlo Si les gustan los juegos difíciles Industria Un juego shooter muy bueno Y también que está infravalorado Hell Pie Un juego de plataformas Increíblemente Yo lo platiné O sea con eso te lo digo todo Curse to Wolf Otro juego de golf increíble Si te gusta el golf O sea que esperas Que no lo juegas mano Niners of Shadows Es obra de arte 10 de 10 Moonlighter Un juego que realmente te entretiene Y que vale bastante la pena Los Legos Pues también gente El Lego de Lord of the Ring También vale la pena The Falconer Que ya lo han regalado en Epic Games Si no lo tienes Pues es tu momento gente Cómpralo Porque es un juego Muy parecido a X-Combat Pero vas a controlar A un halconcito Death Front of the Borderlands Y Borderlands de Pro Sequel También gente Cualquier juego de Borderlands Vale la pena Lego Indiana Jones Pues ya te lo dije También vale la pena Ghost Zone Otro juego que vale la pena Borderlands 2 También O sea increíble Shadow of the Tomb Raider También Y Lego de Hobbit Estos tres juegos Llama bastante la atención Chicos ahora Vámonos a los juegos gratis Que tenemos en Steam Los Free to Play Déjenme decirles que Están interesantes El primero se llama The Seed Itch Este juego salió El 25 de Septiembre Del 2024 Y que tiene Una estética Un arte muy oscuro Inspirado bastante Obviamente En juegos como Doom Con reseñas positivas Este juego Que recién ha salido Hace dos días Hace que valga la pena Jugarlo Si es que te gustan Los juegos FPS Con mucha pero mucha acción Vamos a añadirlo A la biblioteca El segundo juego Se llama Bail Transfer Ese es otro juego De disparos Shooter Gente Solo que Un poco más diferente Que el anterior Ya que Este es un juego Arcade En primera persona De terror Donde no solamente Vamos a disparar Sino también Vamos a avanzar Con una historia Que nos va a tratar De enamorar ¿En qué sentido? Pues En el sentido Gore En el sentido De horror Si te gustan Los juegos de terror Si te gustan Los juegos Donde no sabes Que está pasando Este es tu juego Ideal Bail Transfer Te va a sorprender Bastante fuerte Amigos Con reseñas positivas Salió el 21 de septiembre Vamos a añadirlo A la biblioteca Chicos Este juego Es otro FPS Meta Strike Que pues No es tan genial Como los dos juegos Anteriores Aunque para pasar el rato Con amigos Puede ser gente Es un juego De disparos También Donde vas a tener Muchos mapas Diferentes Vamos a parar A los enemigos Y este juego Quiere ser un poco Más gore Y se va a dar Las muertes Ahí Al momento De matar Con reseñas Variadas El 25 de septiembre Ha salido Hace dos días Vamos a añadirlo A la biblioteca Chicos Para todos los amantes De los juegos De estrategia Militares RTS Este juego Es ideal Para ustedes Es un juego De fantasía De estrategia Espacial Con guerras Incluidas Y con mucha Matanza Alienígena Este juego Si bien es cierto No es apto Para todo el público Por ejemplo A mi Este tipo De juegos Me aburren Bastante Pero os aseguro Que muchos De ustedes Si les va A gustar Vamos a añadirlo A la biblioteca Y ojito Que hay 65 Personas Jugando Ahora mismo Este juego Que salió Hace tres días Chicos Para todos Aquellos amantes De las aventuras De plataformas En 2D Y con mucha Fantasía Les traigo Hope of Tarot Este juego Que vale la pena Chicos Un juego Clásico De plataformas Muy bonito A mi me gustan Mucho Este tipo De juegos Me relajan Y me gustan Salió el 24 De septiembre Tiene reseña Una reseña Nada más Vamos a añadirlo A la biblioteca Chicos Este juego Se ve que tiene Un arte Pixel art Muy bonito Se llama Obi 3011 Solo que El título Está en japonés Así que Tengan mucho cuidado Al momento De buscarlo Ya que normalmente No lo van a encontrar Búsquenlo Como Obi 3011 Y salió El 24 De septiembre Tiene reseñas Positivas Es un juego Cyberpunk De simulación Donde vamos A conocer Un poco La realidad Futurista De esa gente Vamos a añadirlo A la biblioteca Y chicos Y si querían Un juego Un poco Más Colorido Otro juego De plataformas En 3D Muy bonito Les traigo Basil And the Isles Of Spice Este juego Salió El 20 De septiembre Tiene reseñas Muy positivas Y es un juego Para todas Las edades Grandes Y chicos Lo van a poder Disfrutar Y si a ti Te gustan mucho Ese tipo de juegos Que esperas Juegalo Porque se ve Muy entretenido Se ve muy bonito Y lo bueno Es que está Gratis Así que gente Vamos a añadirlo A la biblioteca Chicos Aquí hay otro juego Esta vez Es un pixel art Point and click Para todos aquellos Que les gustan mucho Las historias La tranquilidad La novela visual Les recomiendo Este juego Porque es simple Sin complicaciones Innecesarias Con una muy buena Historia E interesante Final Tiene reseñas Positivas Salió El 21 De este mismo Mes Así que vamos A añadirlo A la biblioteca Chicos Si si querían Otro juego Clicker Ustedes saben Que desde La banana Los juegos Clicker Están abundando En steam Aquí tenemos Otro Esta vez Protagonizado Por un gatito Necrocated Clicker Este juego Donde cliqueamos A un montón De gatitos Que salió El 23 De septiembre Y tiene Resñas Positivas Pues gente Vamos a añadirlo A la biblioteca Chicos Y el último Juego Que les voy A recomendar No es Nada malo Amigos Se llama Rainy Day Que salió Hace 7 días El 20 De septiembre Y tiene Unas reseñas Muy positivas ¿De qué se trata? Pues es un juego Dibujado a mano Se ve que Está hecho Con mucho cariño Con poco presupuesto Eso sí Y que sea increíble Pero la verdad No lo entiendo Mucho Así que díganme En los comentarios De qué se trata Este juego Y el que me lo diga Pues le regalaré Una sorpresa Así que Atentos al chat Vamos a añadirlo A la biblioteca Espero que les hayan gustado Todos los juegos Amigos Escriban aquí abajo En los comentarios También que otro juego Les llama la atención Y van a querer jugarlo Ahora mismo Nos vemos Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!